Bienvenido coleccionista a este tutorial en el que vamos a ver en profundidad cómo vender cartas Pokémon en Car Market. Te enseñaré el proceso en la práctica de listado y envío y después te daré ciertos consejos con respecto a establecer precios de venta, empaquetar tus envíos o cómo obtener una buena reputación en la plataforma y otros trucos y prácticas con los que conseguirás, con el tiempo, vender más y más caro. ¡Vamos allá! Bien, una vez te has registrado en la web, que es un proceso muy sencillo, lo primero que tendrás que hacer es ir a elegir qué TCG es el que quieres ponerte a vender. Ya está Pokémon seleccionado, por eso no lo ves aquí en pantalla. Así que ahora lo que necesitas es saber cómo buscar las cartas que quieres vender. Hay varias opciones. Una que es irte a productos, singles, y aquí directamente elegir, ya estás en singles, la expansión que quieres. Bueno, pues es que yo quiero vender de base set. Pones aquí lo que sea, si sabes el nombre de la carta, el Charizard de base set, o directamente le das a search, buscar, pones aquí el grid view y puedes ver todas las cartas que hay en base set, incluso listarlas, por ejemplo, por cuál es el más caro. Le das a buscar y te saldrán todo lo más caro. Pero la opción más directa es ir directamente al buscador. Y aquí hay un truquito, porque tú, por ejemplo, si quisieras vender, vamos a utilizar como ejemplo hoy, el Charizard V, Full Art de Brilliant Stars. Vale, si tú pones aquí Charizard V, te van a salir un montón de cosas. Si le das aquí hay más de 100 hits en los que tendrías que buscar. Te puedes volver loco. Hay un truquito. Si tú obviamente tienes la carta delante porque es la que quieres vender, pues solo con poner las primeras palabras, letras de un Pokémon, de una carta, y luego poner su número, sabemos que el Charizard V de Brilliant Start es el 153, poner 153 aquí, Char 153, y automáticamente te sale la carta que estás buscando. Este es el paso número uno, el más rápido, para buscar las cartas que quieres tener en pantalla. Bien, entonces, una vez ya tienes aquí el Charizard, aquí tienes distintas pestañitas. La que vamos a tratar hoy es la de Venta, Sell. Y aquí tienes ciertos recuadros que puedes complementar, que son los que van a determinar las características de la carta que estás vendiendo. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es establecer el precio al que vas a querer vender. Vamos a ver cómo deberías determinar el precio más adelante, ya que es algo sumamente importante y merece un apartado detallado. De momento, vamos a los siguientes bloques. El bloque de la foto, que es este de aquí, donde puedes apretar aquí, y puedes buscar en tu ordenador una foto que colocar. Voy a recomendarte que pongas fotos para cualquier carta que valga más de 10 euros si todavía no has hecho más de 20 o 30 ventas en la plataforma, o para cartas de más de 20 euros de ahí en adelante, cuando ya tienes bastantes ventas. Es más, si todavía no tienes ventas, incluso te recomendaría hacerlas para cartas que valgan más de 5 euros. Motivos. Primero, cuando ya llevas tiempo en la plataforma y las haces para cartas de más de 20 euros, lo que esto va a ahorrarte, sobre todo, es mucho tiempo. La gente piensa que está en todo su derecho de pedirte fotos de las cartas que va a comprar. Y lo va a hacer, especialmente con cartas caras. Así que el poner la foto de primeras va a hacer que nadie tenga que pedírtelas y eso te va a ahorrar mucho tiempo. Por otro lado, cuando tienes pocas ventas o acabas de empezar, aportar una foto da confianza. Y, además, permite ver al comprador que estás graduando bien tu carta. Que la carta que vendes está en el estado que dices. Piensa que todavía no tienes valoraciones en este campo. Luego veremos qué significa esto. Así que un comprador no sabe si cuando dices que algo está en buen estado, realmente lo está. Y aportar la foto de primeras, en este caso, no solo te va a ahorrar tiempo, sino que también hace que la gente considere comprarte. Muchas veces, si hay alguien que tiene pocas ventas y no tiene foto, y hay alguien justo con la misma carta unos céntimos más caro, pues la gente simplemente ni se molesta en pedir la foto a quien no tiene valoraciones. Directamente se va a comprar al siguiente. En cuanto a la foto en sí, vamos a ver algunos ejemplos. Veamos. Esta, por ejemplo, no está mal, aunque es preferible que tenga fondo negro o blanco. Y que esté bien enfocada. Esta está muy bien porque está por delante y por detrás. Vas a tener que hacer un montaje como este para que ambas caras salgan en una sola imagen. Porque solo vas a poder subir una foto. Vamos a ver algún otro ejemplo. Esta, por ejemplo, está perfecta. Fondo negro, más o menos. Se ven todas las posibles imperfecciones de la carta. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es un montaje. Lo he juntado a las dos. Este tipo de foto es la que tendrías que hacer. Así o con fondo blanco. Fondo uniforme. Siguiente apartado, el de condición. Este que ves aquí. Donde está la escala de valoración en cuanto a la condición de una carta. Que va desde por hasta mint. En cuanto a la condición de la carta, lo ideal es basarte en la propia guía de car market, que es esta que ves aquí, para la valoración de las cartas hasta que vayas cogiendo experiencia. Aquí te va a determinar y te va a detallar cada estado de carta, cómo es. Te pone fotos. Te explica las características. Pues una carta good muestra un deterioro muy notable con toda la carta. Te lo va a poner. Asegúrate de leértelo absolutamente todo. Además te da mucha información adicional acerca de dobleces, bordes repasados, foil, gem mint, cartas antiguas, PSA, dañazos, firmadas, cartas inked. Léete y empóllate esto, porque va a ser tu mejor amigo a la hora de coger experiencia en cuanto a cómo graduar o valorar el estado de tus cartas. Te la voy a dejar en la descripción del vídeo. Léela estrictamente y siempre te recomiendo que tires a ser estricto a la hora de establecer la condición. Eso te evitará muchos problemas y te otorgará una buena reputación. Si algo está entre excellent y near mint, pon excellent y luego indica en los comentarios que es una muy buena excellent, un excellent plus o el por qué no llega a ser near mint. No seas de las típicas personas que ponen que la carta está near mint y luego ponen en los comentarios que por detrás la carta es excellent. No, es que si por detrás la carta es excellent, la carta no es near mint, es excellent. Así que por favor no hagas ese tipo de cosas. En general, evaluar mal tus cartas es uno de los mayores motivos para llevarte malas valoraciones y nunca llegar a ser un vendedor de confianza, aparte de poder ser algo con lo que te abran disputas en la plataforma. Pero bueno, tampoco te preocupes por esto si eres alguien que está vendiendo cartas abiertas de sobre, pues que ahí las cartas, pues bueno, en el 99% de los casos están near mint. Llegamos al apartado de comments, el comentario. Mucha gente, si te fijas, muchísima, lo ves, aquí muchas están... Deja este espacio en blanco. Hay mucha gente que lo deja en blanco. Hay otros que ponen comentarios, pero muchos lo dejan en blanco. Y yo considero que dejar esto en blanco es una oportunidad perdida. Yo siempre, absolutamente siempre, dejo un comentario. Ejemplo de cosas que puedes poner. Por ejemplo, si acabas de empezar y todavía no tienes muchas ventas y valoraciones, pues utilízalo, por ejemplo, para dar confianza. Puedes poner un, por ejemplo, nuevo vendedor, buen empaquetado y envío rápido. Ya da más confianza que alguien que simplemente no tiene ventas y deja eso en blanco. Si tienes, por ejemplo, muchas cosas de una colección en stock, porque acabas de abrir una booster box, por ejemplo, pues pon envío rápido, mucho más stock de Paldea Evolve, revísalo, por ejemplo. Yo como estándar pongo siempre cosas tipo quick shipping, check for more stock, cosas así. Eso es el básico, pero luego puedo ir mucho más en detalle. Delante de este tipo de frases puedes también aclarar cualquier tema del estado de la carta. Por ejemplo, si es un muy buen excellent, puedes poner excellent plus y luego la frase. O si es un excellent pero por delante está muy bien, que es a lo que le importa mucho a la gente, a los coleccionistas de binder, de álbum, pues la carta la tienes en excellent, la has calificado en condition como excellent, pero puedes poner front near mint o front near mint menos, lo que hará ver a la persona que, bueno, que por delante va a tener una carta prácticamente perfecta. Si pones este tipo de cosas, ojo, poner fotos siempre te ahorrará tiempo porque mucha gente querrá comprobar que lo que dices es cierto. Así que, bueno, tenlo en cuenta también. Luego también tienes el apartado extra, aquí lo marcaría si la carta es reverse, aquí si está firmada, aquí si es first edition, en el caso de, por ejemplo, Wizard of the Coast, donde esto existe, aquí si estás ofreciendo un playset entero, y aquí el precio pondría el precio del playset, o sea, de cuatro cartas, y aquí si está alterada. Más detalles de lo que significan este tipo de cosas, alterada y firmada, aquí, ¿vale? Entonces, una vez decides, vamos a poner aquí una prueba, ponemos aquí Hugh Stock, por ejemplo, mira, estas son las últimas que he puesto, Hugh Stock de 151, porque tenía muchas, ahora te hablaré, por ejemplo, de lo que puedes hacer en estrategia de precios con este tema. Pero, por ejemplo, check for more stock, quick shipping, from booster to sleep, ¿vale? Voy a poner aquí 50 euros para que nadie la compre mientras hacemos la prueba, y aquí puedes también determinar el número que tienes, por si quieres listar varias, y ponemos put for sale. Una vez está put for sale, tú cuando entres a esta página, tú eres el único que va a poder ver que tienes esta carta en stock. ¿Ves? Aquí Haribén la ofrece y la pone que por 50 euros la tiene. Aquí vas a poder modificar la cantidad de estas cartas que tienes, piensa que siempre que modifiques, por ejemplo, si ahora ponemos aquí un 2, estás diciendo que tienes 2 near mint en inglés y lo que hayas descrito aquí, así que ten eso en cuenta, porque si algo varía ya simplemente tienes que abrir otra venta, y también puedes apretar aquí al botón de editar para, por si te has equivocado de idioma, es que miras que era en francés y me he equivocado, y era hollow reverse, esta parte no la puedes cambiar. Tendrías que quitarla y volverla a poner. Y la quiero subir a 57 euros, porque está subiendo el precio de la carta. Y le doy a artículo y se renueva. También puedes ir a ver desde selling my offers, aquí vas a ver todas las cartas que tienes en venta. Las singles y las boosters, pues vas a las singles, y aquí encontrarás al Charizard. Vamos a poner, a ver si lo puedo ordenar por más caro, aquí, pues ordenártelo todo, y entonces el Charizard, pues ya lo vamos a eliminar. Lo puedes eliminar, o aquí, si le pones aquí, pues de 2 pasaría a 1, ¿ves? Y también puedes darle aquí para eliminar, no, mentira, simplemente le das otra vez a menos 1, y te elimina la carta. Ya no tenemos esa carta aquí, y ahora vamos a Charizard 153. Vamos aquí, y vemos que la carta ya no la tengo a la venta. Bien, déjame enseñarte ahora el apartado de my sales, mis ventas. Aquí es lo que vas a ir viendo, cómo un pedido va pasando desde que alguien lo tiene en el carrito, hasta que lo tiene ya confirmado, como que lo quiere pagar, pero a lo mejor va a hacer una transferencia y simplemente lo tiene todavía por pagar, y cuando están pagados. Cuando están pagados, aquí, en la parte principal, te dirán que tienes un pedido pagado y por enviar, te avisará ahí. Pero también lo verás aquí, por si quieres ver todos los que tendrás aquí en una lista. Y luego, cuando ya los hayas enviado, los verás aquí. Aquí estarán hasta que se confirme la llegada por la persona que te está comprando. Entonces, si por ejemplo vamos a un pedido, este mismo, aquí, esto es exactamente lo que te saldrá cuando alguien te haga un pedido, solo que en estas partes, en vez de estar en blanco, pues estará un paid, por ejemplo, coloreada, y paid también en blanco, pero no estará enviada y no habrá llegado. Esas son las dos partes que quedarán por confirmar. Pero esto es lo que tú verás. Entonces, lo primero, siempre asegúrate, obviamente, de que lo han pagado. Luego, muy importante, asegurarte de qué tipo de envío ha pedido. Aquí pone carta ordinaria, por lo tanto, tienes que enviarla sin certificar. Si, por ejemplo, vamos atrás y buscamos una certificada para que lo veas, si bajas hacia abajo, verás que estas son las certificadas, las que tienen el TIC. Entonces, le das aquí y verás que esta persona sí que pidió una carta certificada. Por lo tanto, cuando la envíes, tendrás que mandarla con certificación. Aquí verás la dirección de envío de la persona a la que tienes que enviarle, el valor por el que se ha vendido el artículo y lo que corresponde a gastos de envío. De aquí, lo que te va a llegar después es esto menos el 5%, que es la comisión de Car Market. Tenlo en cuenta también. Aquí tienes bastantes cosas también importantes, aquí a la derecha. Una es la parte de refund. Imagínate que una persona al final recibe un paquete y dices, oye, mira, es que esto no me ha llegado bien. Te dice antes de valorarte, me dijiste que era near mint y esto está excelente. Pues tú le puedes decir, vale, pues mira, tienes razón, pásame fotos, vale, sí, es correcto, tienes razón, pues te devuelvo 25 céntimos, por decir algo, o un euro, o lo que sea. Y aquí puedes enviarle compensaciones o devolverle parte del dinero, ¿vale? Muy importante. Luego, y aquí te saldrán más artículos, antes de enviarlo, por ejemplo, aquí te saldrá una de, quiero la cancelación, pedir la cancelación. Le mandará un email al comprador y le preguntará si acepta el que le canceles el pedido. Una vez pasa eso, las cartas no volverán a estar a la venta. Si tú quieres volver a poner a la venta, tienes que poner aquí, released articles. Y todo lo que se haya cancelado del pedido, vuelve a estar a la venta. Eso es muy importante, porque si no, se quedarán en el limbo. También, muy importante, cuando es un envío certificado, aquí te aparecerá otra cosa, otra pestañita que pone añadir código de seguimiento. Es muy importante, para dar un buen servicio, poner ese código de seguimiento. Yo cada vez que voy a correos y lo envío, cojo este número, que es este de aquí, por eso aquí le sale el tracking code, porque yo lo he metido, lo copio y lo pego en su sitio, para que a él ya le salga y pueda el trackear y darle un seguimiento al paquete. Y luego, por último, cuando esté valorado, pues vas a ver la valoración que te han dado y cualquier comentario, que en este caso no han dejado comentario, que te hayan dejado acerca de esta compra en concreto. ¿Cuándo cobras? Muy importante, cuando es un envío ordinario, nada más le das, aquí va a haber otro botón muy importante, que es confirmar el envío. Cuando tú preparas la carta, la envías a correos y la envías, vas a confirmar el envío. Si es ordinario, automáticamente te va a salir ya el saldo aquí arriba en pantalla. Si es certificado, te saldrá en pantalla cuando el comprador recoja la carta, vea que todo está bien y confirme la llegada del artículo y entonces te vuelcan el dinero en la cuenta. En el momento también que confirma el envío, te deja una valoración que vamos a hablar justo ahora de ellas porque son muy importantes. Para ver tus valoraciones, te vas a Account y aquí arriba a la derecha pones View Public Profile. Esto es lo que va a ver la gente cuando entra a tu perfil. Si abres aquí la pestañita, vas a ver las valoraciones y ahora abajo vamos a verlas en concreto, pero te voy a explicar aquí cosas. Esto, que te explicaré luego qué es, es que estoy en modo vacaciones. Quiere decir que ahora nadie puede ver las cartas que yo pongo a la venta. ¿Por qué? Porque estoy fuera de mi casa unas semanas y no puedo acceder a las cartas que tengo a la venta. Luego hablaremos de ello. Aquí la gente puede ver que soy miembro desde 2014, madre mía, cómo pasa el tiempo, y que ya tengo 346 ventas realizadas y si además despliega también ve que tengo 135 artículos a la venta, que sería la suma de 134 más un booster, que es lo que ves abajo. Y la valoración global, que es Outstanding, que es una valoración que te otorga en base a tus últimos 99 valoraciones. Esta es la máxima calificación que se puede obtener. Entonces, fijémonos ahora en esta parte de aquí arriba, en las valoraciones. Lo que va a componer tu valoración y en lo que te va a votar un comprador principalmente es en cómo has descrito o graduado tus cartas y cómo has empaquetado el pedido. Voy a ser claro en esto. Tu objetivo primordial en Car Market si quieres vender cartas en el largo plazo de forma rápida y eficiente y no tener siempre que tirar los precios por tierra para poder vender es tener una muy buena valoración y excelentes comentarios. Ese debe ser tu objetivo. Para ello, consejos. Siempre contesta a los mensajes y sé amable y respetuoso. Envía rápido, muy importante. Describe estrictamente tus cartas y, por favor, empaqueta bien. Empaquetar bien significa proteger bien las cartas que envías, enfundadas siempre, obviamente, y sin que puedan moverse mucho por el sobre, que vayan dando tumbos por ahí. Esto puedes conseguirlo, por ejemplo, pegándolas en un papel o cartón que ocupe el sobre entero o poniéndoles un cartón por delante y por detrás. Esto, aunque sí que permitirá que se muevan por el sobre, las protegerá igualmente. ¿Qué es una carta cara? Pues, por ejemplo, seguro que tienes un top loader para ella y protegerla un poquito más. Sé meticuloso y se te agradecerá en los comentarios. ¿Qué es, por ejemplo, alguien que te ha comprado algo decente o se ha llevado mucho stock de una? Añádele un regalito, una V de céntimos, alguna carta reverse, lo que sea, un detalle. Yo siempre, a mano, en un papel, escribo, gracias por tu compra. Lo pongo en inglés o en español y pongo una carita feliz. Y por las valoraciones, pues me funciona. No cuesta nada ser amable y detallista. Entonces, te voy a enseñar mis tipos de comentarios y además también hay una cosa curiosa que pasó hace poco y te voy a enseñar también. Fíjate que aquí tengo un comentario negativo. Ahora vamos a ir a él. Aquí, fíjate que todo es positivo siempre y lo que busco también es que la gente valore y comente. Super happy, todo correcto, un trato muy correcto, vendido recomendado, todo espectacular, atención y paquete inmejorable, buena comunicación, todo. Este, por ejemplo, te sale en gris. ¿Ves este gris? Es porque la persona no ha dejado una valoración. Entonces, no ha dicho nada. Como descrito, más, más, más. Esto es lo que buscas, que la gente deje valoraciones para que alguien, cuando tenga que ver si eres de confianza, venga aquí y lo mire. Ahora bien, aquí me pasó una cosa muy curiosa y es que aquí una persona, Karma Cards, me compró algo y pone, no era excelente, tenía suciedad y scratches. Esto es algo que no sé cómo pudo pasar. Yo me equivocaría a la hora de gradear y luego ni siquiera me di cuenta vamos, algo raro. Y de hecho aquí lo que te pone Karma Market es este es tu peor feedback hasta la fecha. No se está teniendo en cuenta como tu valoración global y la gente no puede verlo. O sea, no sé si puede leer o no, pero no puede verlo en la valoración porque aquí no está, ¿veis? Aquí no está valorado. No es que esté mal, es que me valoró muy bien en empaquetado, pero neutral en la condición. Supongo que le mandé muchas cartas. Podemos ver el pedido, yo creo. No, desde aquí no. Pero bueno, supongo que le mandé muchas cartas y una concretamente pues hubo un fallo, pues se me iría, lo que sea. Y aquí lo pone, claramente pone todo el mundo puede tener algún fallo alguna vez. Entonces, automáticamente cuando Karma Market ve que todas tus valoraciones son 100% positivas, que tienen muchos comentarios buenos y demás, pues si una vez ha pasado algo, pues te dice, mira, no te lo voy a valorar en la valoración global porque claramente aquí ha habido un error porque no eres el típico vendedor que hace ese tipo de cosas o comete ese tipo de errores. Entonces, Karma Market también te apremia cuando lo haces todo bien, pues si alguna vez te equivocas, porque obviamente le puede pasar a cualquiera. Pero por ejemplo, si esa persona, y esto es algo que yo hago mucho, cuando algo no me convence o no me gusta de una carta que he comprado, yo antes de valorar escribo al vendedor y digo, oye, mira, esto no es lo que es. Cuando a mí alguna vez me han hecho eso, porque alguna vez me pasó, sobre todo al principio, yo lo que decía es, tienes razón, toma, te devuelvo el dinero de esa carta, ni siquiera me la envíes. Obviamente, si es una carta medianamente barata o le devuelvo el dinero de un euro, dos euros, lo que sea. Yo prefiero que la persona quede contenta porque si es un fallo mío, es un fallo mío. Entonces, siempre que te pase algo así, habla con la persona porque igual ha cometido un error y simplemente dice, oye, mira, que sí, tienes razón. Yo hace poco compré un Jan Mega, Holo, y ponía que estaba en inglés y estaba en francés. Cuando me llegó, le dije, oye, mira, está en francés. Te devuelvo el dinero. Yo lo que hice fue darle una muy buena valoración, una muy buena valoración, muy comprensivo, muy buena comunicación y eso es lo que hace que pues siga teniendo una buena reputación en la plataforma. Así que esas historias te puedo contar. Déjame ahora hablarte de tres cosas más antes de pasar a la estrategia de precios. Número uno, también existe la posibilidad de publicar las cartas en bulk. Si vas aquí a Selling, pones Sell Products y aquí vas a poder comprar, listar muchas cartas al mismo tiempo. Esto pues puede ser muy útil si quieres vender colecciones o has abierto mucho producto o lo que sea. Tú dices aquí, pues mira, de base set, bueno, es que base set precisamente, bueno, sí, de lo que sea, ¿vale? Battle Ray, base set, venga. De base set ponme todas las rarezas, tal, filtro, porque tú has abierto una caja de base set. Entonces, ahora te lo va a filtrar, te lo pone todo aquí y entonces tú puedes aquí, tienes distintas cosas, pues mira, quiero que todas me las listes al precio más bajo o al tren o a la precio media de los últimos siete días o lo que sea. Todas cartas normales, en comentario me pones todas igual y demás. ¿Cuáles? Pues mira, quiero que me vendas todas estas, todas estas, todas estas. O puedes elegir un precio para cada una y no apretar aquí. Luego te irías abajo, las pones a la venta y automáticamente todo se vuelca. Esto es algo muy, muy útil. Sí, a lo mejor, pues has abierto una Boosterbox y tienes un montón de cartas que poner a la venta. Lo que te decía antes, también, muy importante, si te vas de vacaciones o no vas a estar en casa, si vas a irte unos días y no vas a poder atender pedidos, ponlo en modo vacaciones. Te vas aquí a account, a ver si me entra, y ves, aquí me pone, estoy en vacaciones. Si yo le doy aquí, puedo poner que vuelvo de vacaciones. Si estoy activo, pues me pondrá irte de vacaciones. Mientras estés de vacaciones, la gente no podrá encontrar tus productos en venta y no te comprará. Esto es vital, porque si quieres dar un buen servicio, piensa que si tienes, te vas una semana y alguien te compra, el día que te vas, pues vas a tardar mucho en enviar. Y esto dará lugar a malas valoraciones, que es algo muy importante. Y número tres, no salgas de la plataforma para realizar las ventas o compras. O sea, Carmarket te protege y te devolverá el dinero ante estafas si sigues los procedimientos establecidos. No vale la pena arriesgarse por un 5% que cobra Carmarket por todo el servicio que te da. O sea, me parece un precio irrisorio y súper competitivo por todo lo que nos ofrece. Es algo que yo pago bien a gusto y que creo que debe pagarse bien a gusto. Si estás comprando y es algo caro de un vendedor todavía no muy reputado, te recomiendo que siempre graves con el móvil la apertura del sobre, porque eso siempre va a agilizar los trámites si hay alguna estafa. Pero por favor, no operes fuera de la plataforma. Bien, pasamos a hablar ahora acerca de uno de los temas más importantes a la hora de vender cartas Pokémon, la estrategia de precios. Ahora bien, antes de continuar, si este vídeo te está siendo de ayuda, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. Seguimos. En este vídeo no voy a enseñarte a cómo valorar o determinar el precio de una carta, pues para eso ya tenemos un vídeo hecho, una guía completa que te dejo aquí arriba para que la veas ahora al acabar, porque determinar el precio o valor de una carta tiene su aquel y en esa guía vamos muy al detalle. Así que no te la pierdas porque te será de gran ayuda. Ahora bien, aquí me gustaría hablarte de la estrategia de precios, o sea, hasta dónde puedes subir o bajar el precio de una carta que estés ofreciendo una vez determinado su precio de mercado para sacar el máximo provecho de tu venta. Y el máximo provecho según te interese, pues puede ser más dinero o mayor velocidad. Vamos a verlo. Pongamos que tu objetivo es vender rápido las cartas porque quieres liquidez. Ahí la estrategia es ser el más barato. Poner la carta más barata que todas las que reúnan las mismas condiciones que la tuya te dará mucha rapidez en la venta. Ahora bien, ¿es necesario realmente que vayas tan abajo para ir rápido? Tan abajo en precio, me refiero a ir tan barato, pues normalmente no. Por ejemplo, vamos a seguir viendo al Charizard V, misma carta. Tienes que fijarte, por ejemplo, a quién pertenecen los precios más bajos. Si son de vendedores con muy pocas ventas, pues tienes una oportunidad si tú tienes más ventas que ellos y mejor valoración. Por ejemplo, Hendry Dyle tiene solo 8 ventas y una calificación good. No está mal, es simplemente good. Si tú tuvieras un Charizard V good, seguramente, en vez de a 12 o 11.95, por ejemplo, que te recomendaría ponerlo, si tú tienes 20, 30, 40 ventas o una valoración como very good, quizás seas, consigas una venta muy rápida si tienes el good más barato, pero siendo el mejor valorado. O sea, poniendo a lo mejor por 14, consigas esa venta. Al igual que si, por ejemplo, esta persona que tiene además un Target Shipping is not eligible from the seller, quiere decir que a esta persona no le puedes comprar si no es envío certificado, quiere decir que si le han perdido más paquetes de la cuenta o de lo normal, seguramente, también puedas. Si tienes Near Mint, pues, en vez de ponerlo a 16 o a 15,95, conseguir una venta más o menos rápida si te vas al siguiente Near Mint. Fíjate este, de mala valoración, también, 17. Seguramente, este ya es un buen vendedor y encima tiene foto, pues, quizás te puedas ir a conseguir una venta rápida por 17,25, 17,30, que es justo por debajo del mejor vendedor que ofrece la carta en mejor estado. Esa es una estrategia, no tienes por qué ponerla a 11,95 para conseguir una venta rápida. Número dos, ten en cuenta también quién es el vendedor más bajo de tu país. Mucha gente filtra por vendedores españoles o de su país por tema de costes y seguridad en el envío, así que muchas veces te vale con ser el más barato de tu país para hacer una venta rápida. Busca un punto intermedio si hay mucha diferencia entre el más bajo y el más bajo de tu país. Siempre luego puedes ir bajándolo. Por ejemplo, si tú ponemos aquí Sellers Location from Spain, te van a salir todos los vendedores españoles. El vendedor español, esta persona, es muy raro porque te dice que está en territorio de aduanas, pero no sé porque pone que es español. Este perfil yo no lo compraría nunca. Entonces, el vendedor español más barato, que es un buen vendedor además, es Dresmoren con 24. Pues seguramente, seguramente, en vez de tener que irte a los 16, 17 euros, puedas conseguir una buena venta rápida relativamente entre los 17, 18 euros y los 24. Quizá 22, quizá 19, 40. Sí, 19, 40 que es como este vendedor que no da mucha confianza, pero es el más rápido, es el más barato español. Entonces, así puedes conseguir una venta rápida sin tener por qué ser el más barato de todo. Fíjate la diferencia que hay todos los vendedores que hay entre medias intentando vender este precio, pero españoles, el primero serio viene aquí abajo. Te lo voy a demostrar, voy a ir a mi perfil otra vez, público, y mira, quiero que te fijes cuánta gente es española. Fíjate, de esta primera página, el 80% de la segunda página, el 80 y pico por ciento de la tercera página, también un porcentaje elevadísimo. Cuando eres de un país, los más vendedores, los más compradores que vas a tener es gente de ese mismo país. Así que tenlo también en cuenta para no tener que tirar por tierra los precios. Puedes subirlos un poquito. Seguimos, si tu objetivo es obtener más por tus cartas en lugar de venderlas rápido, esta última estrategia que te acabo de decir también te será de utilidad, ser el más barato pero de tu país. Pero sobre todo, ten en cuenta que sólo conseguirás vender más caro que los precios más baratos en oferta, ya sea generales o por país, si tienes mucho stock y, por supuesto, una buena calificación como vendedor. Cuantas más cartas tienes en stock, más vas a poder pedir por ellas. ¿Por qué? Pues porque la gente va a preferir comprarte a ti para juntar varias cartas, aunque estas estén centimos o algún euro más cara que las de otros vendedores para abaratar los costes de envío. Y así, pues pueden generalmente obtener un mejor precio total de todas las cartas que necesitan y además las reciben de una. Fíjate, por ejemplo, si aquí si vamos a info, que tú realmente ves charizas desde 12, 16, 17, 18 euros, pero fíjate el precio tendencia o el precio medio de venta de los últimos 30 días es de casi 25 euros. ¿Por qué? ¿Quién sube la media de estos pedidos? Pues todos los vendedores reputados, que son a lo mejor power seller, profesionales, 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 aquí tienes muchos profesionales. Esta persona, bien, que está vendiendo a 24, más o menos la media, tiene 1,700 cartas disponibles. Esta otra persona, también profesional, este es power seller, ¿vale? Este power seller que tiene 443.000 ventas, tiene 228.000 artículos a la venta. Entonces, hay gente que va a pagar 24 en vez de 19 porque va a cogerle a esta persona 10, 20, 30 o 40 cartas, va a aprovechar el envío y le va a salir mucho más barato en total que ir a comprarlas individualmente. Y piensa que el stock no tiene por qué ser stock en general, ¿vale? Por ejemplo, 151 es un set que muchos coleccionistas se han puesto a completar el set entero. Solo con tener mucho stock de 151, vas a poder pedir más por tus cartas porque la gente va a estar buscando muchas al mismo tiempo, igual que se está completando cualquier otra colección. Esto pasa mucho, por ejemplo, en 151 con las reverse, que los precios mínimos están a 5 céntimos, entre 5 y 10 céntimos, pero vas a conseguir venderlas muchas veces a 25, 30 o 40 céntimos si tienes muchas en stock, hablo de las reverse comunes y frecuentes, si tienes muchas en stock porque la gente se las va a llevar de golpe. En global, ahorran. En vez de ir comprando 5 céntimos, 5 céntimos, 5 céntimos a diferentes compradores que van a tener que pagar un euro y pico de envío, pues se la pueden comprar todas al mismo y ahorran mucho dinero. Una vez tienes mucho stock, hay otras estrategias que puedes seguir como las de las cartas con precio gancho. Cuando hay una carta que la gente está buscando mucho y tienes muchas copias, hay veces que vale la pena ponerla muy bien de precio, quizá la más baja, para que la compra de esa carta haga que el comprador aproveche y meta más cosas en el carrito. Esta carta engancha a otras ventas. Y ojo, cuando estés utilizando esta estrategia, recuerda poner el comentario de esa carta que tienes muchas cartas disponibles a la venta. También ten en cuenta que funcionan mucho los precios psicológicos, los .99, los .95, sobre todo si esto va a situarte por delante de un buen número de vendedores. Aquí sí, por ejemplo, fíjate que aquí hay muchos que tienen 18.95, 18.95, 18.95, 18.94. Este, solo por poner un céntimo más por debajo, se ha colocado por delante de estos tres. Cuanto más estés arriba, más antes van a fijarse en ti y más probabilidad tienes que te compren. Esa es la realidad. Entonces, si ves que hay mucha gente con el mismo precio, bájalo un poquito. Fíjate cuántos hay aquí en 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Solo con colocar 19.99 o incluso 19.95, este, ya se ha colocado por delante de toda esta gente, ya prácticamente a golpe de vista estás dentro de las primeras cartas que una persona ve. Entonces, eso también es importante. Tenlo en cuenta a la hora de determinar el valor final. Cinco céntimos arriba, cinco céntimos abajo, al final no significan nada, pero sí que pueden darte mucha más exposición. Por último, te diré, sé paciente y confía en tu criterio. Este consejo va a tener más impacto en cuanto a lo que estés vendiendo sean cartas menos líquidas. O sea, vender cartas de las últimas colecciones que salgan o Pikachu y Charizard no va a ser demasiado costoso. Van a venderse relativamente rápido. Ahora bien, cuando lo que estás listando es una carta menos líquida y buscada, como podría ser una Holo de Ruby Zafiro o una rara Near Mint First Edition de Wizard of the Coast, vas a tener que determinar correctamente su precio de mercado y esperar. Porque pese a que estés vendiendo al precio correcto, esas cartas podrían pasarse meses buscando al comprador adecuado. Así que ten paciencia. Eso sí, vas a tener que saber establecer y determinar ese correcto precio de venta, ese valor de mercado. Y como te he dicho, tiene su aquel y no es tan fácil hacerlo correctamente. Así que, te dejo con este vídeo esta guía completa acerca de cómo saber cuánto valen las cartas Pokémon. Aprovechala, espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Gracias por estar aquí, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.